Bendice Señor a mi Padre y dale muchos años de vida Gracias por levantar a estos hijos con esfuerzo y sufriendo lo hacías Eso las olvidías trabajando y poder levantar su familia Es mi Padre mi mejor regalo Este viejo que por mí ha luchado El que siempre duro ha trabajado Y sus consejos nunca nos han faltado Es mi orgullo contar con mi viejo Hoy te pido perdón si he fallado Sos mi ejemplo, mi mejor amigo Que Dios nos dio para que nos cuidara A mi madre y a todos tus hijos Aunque pobres no nos faltó Nada Es mi Padre mi mejor regalo Este viejo que por mí ha luchado El que siempre duro ha trabajado Y sus consejos nunca nos han faltado Es mi Padre mi mejor regalo Es mi Padre mi mejor regalo Este viejo que por mí ha luchado El que siempre duro ha trabajado Y sus consejos nunca nos han faltado Música 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 Gracias por ver el video.